Cámara de Industria y Comercio, Bienes Raíces y Afines de Capitán Sarmiento ya está ofreciendo para vos la vigésima tercera edición de su Gran Rifa. Primer premio, una casa construida en calle Almafuerte entre Moreno y Bojanich. La misma será entregada, escriturada a favor del beneficiario con gastos pagos. Segundo premio, una orden de compra valor 20.000 pesos. Tercer premio, una orden de compra valor 10.000 pesos. Vigésima tercera, Gran Rifa de la Cámara de Comercio. Primer premio, una casa y muchísimos premios más. Sorteo final, mayo 2011. No te la pierdas.